Buenas noches, bueno, antes que nada me voy a presentar, soy Eduardo Alvaradejo, responsable de la editorial El Boletín y antes que nada quiero agradecer a la Fundación el habernos brindado la oportunidad de poder venir a Algeciras a presentar la recién salida a la luz de la obra de este tercer poemario de Blancaflores, el segundo que publica con nosotros, espero que sea segundo de una larga serie de obras y también quiero darle las gracias a Manuel Francisco Reina por venir a acompañar a Blanca en este día tan importante y por supuesto a virtudes con las que me he unido durante estos días un cordial movimiento de información sin conocernos, gracias a internet, a las computadoras, como diría algún querido sudaca y también por supuesto agradecer a vosotros vuestra presencia porque hoy es un día importante para Blanca. yo voy a procurar ser lo más breve posible porque yo los que me conocen y aquí tengo buenos amigos saben que me enrollo como las preciamos y esta noche es la noche de los artistas y yo soy un humilde artesano encargado o preocupado fundamentalmente de buscar las vías, la forma, las mejores formas de dar a la luz, de secar a la luz de la forma más atractiva posible la obra, la creación de él. Nuestra editorial es una pequeña editorial, yo no voy a hablar de la obra porque qué os voy a decir yo de la obra pero para ello está Manuel Francisco que va a hablar sobre ella yo voy a hablar muy brevemente de lo mío, de nuestro trabajo artesano como editor de nuestra pequeña editorial, que ya como la he grosado en otra ocasión hace poco en la presentación de una novela que hicimos en la Fundación José Luis Cano y ya tuvimos en otra ocasión la oportunidad de venir aquí a Algeciras con nuestros dos grandes amigos Mario Cañas y Juan José Telles pues bueno, no voy a contar cuál fue su origen, su humilde y solidario origen pero sí contaros que somos una pequeña editorial nacida en el puerto de Santa María que ya vamos a hacer 13 años el que entra o el 13 años funcionando y que nuestras pretensiones son fundamentalmente intentar dar salida intentar dar salida a la obra de aquellos creadores que no son fichados o que no son conocidos todavía por las grandes editoriales porque somos conscientes, bueno por supuesto nuestras aspiraciones no son aspiraciones económicas porque esta actividad es una actividad altamente ruinosa y entonces enamorar arte aquí mejor que nunca o quizás mejor que nunca es lo más adecuado a mí me gusta contar cuando hablo de las pequeñas editoriales de nuestra dificultad es una anécdota que contaba el editor de Ediciones de la Torre José María de la Torre que es el presidente de la Asociación del Gremio de Editores de Madrid nos lo contaba hace poco en la Fundación Rafael Alberto que cuando a él nos nombraron presidente hace 7 o 8 años pues el discurso de presentación de su nombramiento pues fue el difunto Velaz y entonces pues Lara que era así, que era así, era el patrón de patronos pues el Gremio pues dijo, bueno yo quiero felicitar a aquí a José María que lleva muchos años, esta editorial es una editorial para los que no la conozcan fundamentalmente enfocada a la literatura infantil últimamente pero bueno, tiene una larga trayectoria que se remontan los primeros años de la transición él era un viejo luchador antifranquista, antifascista y bueno, sus primeras publicaciones eran publicaciones de tipo político y bueno, entonces Lara, refiriéndose a él, dice estoy muy contento de la elección que habéis tomado decidiendo que de la Torre sea sea el presidente de la asociación del gremio de los editores porque de esta manera se reconoce el papel de las pequeñas editoriales y os anima a los pequeños editores a seguir a seguir publicando, a seguir con vuestra labor porque vuestra labor es muy importante vuestra labor es fundamental porque vosotros, en resumiendo cuentas y para ser breve, vosotros lo que hacéis es descubrir, encontrar los nuevos valores literarios y trabajar con esos valores literarios enseñarles un poco el camino del mundo editorial para que luego llegue yo y os lo robe entonces, voy a seguir así que vosotros seguiréis encontrando en José María tendréis los autores, tendréis un gran descubrido y yo, aquellos que os pueda llevar a mi nómina pues, os vendéis conmigo pues en resumidas cuentas, yo estoy encantado estaría encantado que alguno de los autores que deciden trabajar con nosotros pues que algún día, como decía él, me lo robe querrá decir que acertamos y querrá decir que ellos van a tener la oportunidad la gran oportunidad de dar a conocer su obra a muchísima más gente que coste y me alegrará mucho y lo ha dicho en público y para terminar de la obra siempre me gusta contar alguna anécdota de lo que es la fase de creación de la obra y entonces, como aquí hay dos de las personas que han participado bueno, dos de las creadoras las dos creadoras de la obra pues aunque a Blanca le ponga la cara colorada que siempre se la pongo pero le voy a contar dos aspectos de la rutina y es decir que Blanca tiene una... he tenido la gran dificultad que he tenido con Blanca a la hora de editar este libro es la gran pelea que he tenido con ella a la hora de los créditos a los créditos que ponemos en el libro porque es que quiere poner a todo el mundo y lo cual denota su generosidad ella quisiera, como contaba los otros días en la Fundación Alberti ella quisiera incluso poner en los créditos los agradecimientos a cada uno de los que estáis esta noche aquí y a cada uno de los que han participado porque para ella tienen un gran valor y han participado en la construcción de esta obra tiene una parte de razón pero evidentemente yo tengo que defender el espacio que me corresponde y no poner a todas las personas que quisieran y por supuesto la otra anécdota más relacionada con virtudes que ha elaborado ha creado estos estupendos estas pequeñas ilustraciones estas bellas ilustraciones y que, bueno, pues el color el color amarillo del sasofón del sasofón de la portada ha sido un color casi maldito y casi ha provocado un cisma entre Blanque y Llevo porque, no sé ella debería de tener un gran amor por el amarillo aunque Cádiz vaya a tercera o posiblemente vaya a tercera pero decía que no que iba a traer más fario que iba a traer más fario y provocó que virtudes haya estado practicando más en su arte y haya hecho hasta nueve portadas hemos decidido que como el libro va a tener un gran éxito van a ser las nueve portadas de las nueve ediciones que seguro que vamos a hacer de ecos para un sordentos y sin más agradeceros de nuevo vuestra presencia y cedo la palabra a... Me has dejado sin a eco Bueno, eso es lo que tengo por comentar las cosas Muchísimas gracias por vuestra compañía esta tarde y es más como está el tiempo un sábado o sea que os agradezco enormemente a amigos que habéis venido a vernos y acompañarnos y a algunos que he conocido esta noche Agradecer a Eduardo sus palabras y su atención agradecer a Manuel Reina y agradecer a Blanca que le han querido venir a Algeciras yo pienso que que para mí vamos ha sido una responsabilidad muy grande ¿no? porque que vengan a tu ciudad ¿no? y bueno y no todo te parece poco ¿no? entonces pues no sé cómo agasajarlos y agradecerles que estén aquí es superísimo no tengo miedo así que no me voy a atender mucho sino que me dan el toque antes y después aquí tenéis pues un tesoro en forma de versos y yo he tenido el honor de ponerle a esos versos imágenes y además el color que esto es un lujo para un ilustrador ¿no? yo no me considero ilustradora pero bueno dicen que que soy ilustradora yo como igual ¿no? cuando eres poeta dicen que que soy poeta ¿no? para mí tienen mucho mucho respeto tanto la palabra poeta como la palabra ilustradora pero bueno aquí está lo que vais a ver dentro de un ratito forma de de bater y también forma ¿no? de 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 a través de de planta yo deciros que que para mí ha sido una maravilla poder lo que he dicho antes me lo he pasado en grande porque cada una de las ilustraciones pues está cargada de muchas anécdotas sería vamos interminable de que no pusiésemos a a a contable no es todas pero ha sido muy divertido y bueno y trabajar con 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 planta para mí ha sido fácil porque la conozco la conozco entonces va mucho va mucho muestro ¿no? ahí en esas imágenes ya desde un punto de vista menos de amistad comentar que lo que tenéis aquí muestra un desgarro, un desgarro ya no solo del amor, ya no solo de vivencias, ya no solo de anécdotas, porque Blanca lleva todo lo que es ella, porque Blanca es vida, lleva todo lo que es ella a través de sus palabras, de sus versos, los expresan a través de ellos y quien la conoce sabe lo que es lo que estoy diciendo. Ella, a través de sus versos en este libro de un solo de Saxo, ha querido llevar imágenes, ha querido llevar música, ya sea de copla o bien como en un histórico y en otro género, y en definitiva ha querido llevar su filosofía de vida. Ella tiene una filosofía de vida que a mí me encanta y compartimos además y resumiendo esa filosofía Blanca es vida. Así que espero que la descubráis a través de sus versos. Yo simplemente he intentado agarrar unas pinceras de color, pero merece la pena de leerla. Bueno, creo que me toca a mí. Yo me sumo a los agradecimientos porque nos hayáis prestado este espacio estupendo y además aquí acompañado del arcángel Rafael Alberti. Es curioso porque todas las veces que he venido a vuestra tierra, que es también la mía, me acompaña la lluvia. Es muy curioso, ¿no? Y me he acordado que para los andalusíes la lluvia era la bendición del cielo, por lo cual no está mal que este acto esté bendecido por esa bendición, valga la redundancia, del cielo. Y bueno, es muy curioso porque yo no soy muy partidario de presentaciones y de prólogo, pero no por una cuestión de engreimiento, sino por todo lo contrario, por una cuestión de pudor a la que tú has aludido cuando te ofrece la posibilidad de presentar a otro escritor, a otro autor, o de prologarlo, siempre te asalta el pudor de que tu visión de su obra no sea la acertada, no sea la altura de la obra. Entonces yo creo que, como decía también Eduardo, estas cosas solo se pueden hacer por dos razones. Primero por el afecto a la persona que te hace esa oferta, esa ofrenda, y después por correspondencia con la generosidad de esa persona. Blanca es una persona absolutamente generosa, con lo cual cuando me lo propuso, a pesar del pudor, decía Rafael Alberti precisamente en su casa de Roma, tenía una frase que dice no se hacen prólogos, quien hace un prólogo como con los textos hace cientos. Entonces yo no puedo negarme porque tengo un enorme afecto a Blanca. Creo que el amarillo no solo no ha traído mala suerte, sino todo lo contrario, que era muy buena suerte, es una costumbre absurda del teatro francés, pero para algunas culturas como las dinastías más sabias o orientales chinas, el amarillo era el color del intelecto, de las artes, del poder, o sea que de malfario nada, todo lo contrario. Entonces yo he aceptado hacer esta humilde presentación desde el afecto, desde la correspondencia a la generosidad de la amistad y de la actitud vital que tiene Blanca y desde luego con un absoluto respeto. Precisamente por eso yo, para ceñirme, porque ya sabéis que a un autor, a un escritor, si le dais la oportunidad de hablar, es capaz de contaros, de leeros sus obras completas. Entonces yo me he ceñido y he hecho un textito de mis impresiones sobre el libro de Blanca Flores que he querido llamar Las voces en los ecos de un solo desaxo de Blanca Flores. Y si me permitís, para ser respetuoso con la autora, con su libro y con vosotros, voy a leer este textito sobre mis impresiones del libro. Ya desde su nombre, Blanca Flores, evoca a esas grandes poetas de nombres míticos la historia de la mujer en la literatura. El eco de su propio nombre rememora a esos otros grandes como Gabriela Mistral, Elmir Agustini, Carolina Coronado, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y esa larga nómina de mujeres estigmatizadas por su naturaleza poética y profética como si fuesen hijas de la mismísima Casandra, maldita por el don de la clarividencia y a no ser creídas. He dicho poeta porque en el común de lo políticamente correcto, contemporáneo, en lo que yo estoy muy de acuerdo en términos generales, no se admite de tan buen grado el uso de la palabra poetisa. Permítanme la digresión, creo que viene al caso, porque esta bella palabra poetisa es de las pocas en castellano que no se genera desde el término masculino, con el cambio de morfema de género, sino que es autónoma y contiene en sí la doble naturaleza original de la poesía, de creación, poiesis en griego, que significa creación, y de sacerdocio de la palabra. Blanca Flores, por tanto, pertenece para mí a esta estirpe de mujeres locas en el sentido sagrado, la locura era para los griegos uno de los llamados males sagrados, en la antigüedad clásica así se percibe, que entreveran otras realidades a través de la iluminación de sus versos, maldecidas por el vulgo y, sin embargo, necesarias para iluminar los espacios de sombra de la realidad circundante. Hasta hace no demasiado, las mujeres que elegían el ejercicio de su intelectualidad y capacidades artísticas eran consideradas así, demenciadas, como si el hecho de tomar la palabra en primera persona fuera un síntoma de enfermedad. Digo esto, entiéndase, creo que está claro, como elogio absoluto, como abolengo, porque el mundo cambia y evoluciona a mejor gracias al esfuerzo de personas como Blanca. Eso, y además por la convicción de que hombres como yo, por mi naturaleza, inclinaciones afectivas y electivas, solemos ir en la misma carreta hacia la misma hoguera o hacia la misma cuneta a darnos el paseillo en una noche de luna que estas mujeres bravas y repetibles a cuya familia pertenece Blanca Flores. Quizá por eso ella ha dedicado parte de su vida a esclarecer la vida y la obra del poeta Julio Mariscal, escritor muy cercano a mis afectos y consideración, y yo al estudio de Federico García Lorca. Pero vamos a meternos en harina, después de este preámbulo, para hablar del libro que nos ha reunido hoy aquí, como consultantes y oyentes de un oráculo. Ecos de un solo desaxo se construye sobre la paradoja de los reflejos, los sonidos de otras músicas y la soledad de tañer el instrumento espiritual, la voz poética del propio ser. Porque este libro, bellamente ilustrado por virtudes, reza otra mujer loca que se decide hacer, entiéndase, insisto, en este contexto del mal sagrado de las poetas y de las profetas de la antigüedad clásica, es una declaración de intenciones y una comunicación de una profecía. La profecía no es más que el adelanto de una verdad que aún no ha sucedido. De que el amor es un camino sapiencial, yo creo que eso está muy claro en este libro de Blanca Flores, una vía de conocimiento, pero tan inevitablemente dolorosa como placentera. Quizá por esta razón, desde el primer poema en el frontispicio del libro, Blanca Flores, la poetisa o la poeta, como prefieran, por eso es el derecho a la libre elección, el sacramento del libre albedrío, es un poema que se llama Agradezco, con toda su paradójica ironía que dice así, me van a permitir que lea algunos fragmentos de los poemas de Blanca. Dice, Agradezco que de vez en cuando me regales tu mala educación. Esa misma que te define a menudo como este viento de levante que me provoca migrañas y me tira la vista. Esas pinceladas de tu genio me devuelven a la realidad en estado puro y aterrizo en este mundo de incongruencias lleno de verdades cargadas de mentiras, tan de mentiras cargadas de verdades, esas que explican que no quiero tus besos. Entonces, no lamento las veces que te enterré en mis versos, las mismas con que después y arrepentimiento te lloraba, temiendo incluso que resucitases con más fuerza. Y ni espejos, ni guías, ni mañanas de domingo con recuerdos dulces tendrían que volver por mis azoteas. Y así, cuando otra vez me hables de la muerte y ahogándome me impidas relatar mis cuentos, yo, que desee tantas veces que definitivamente desaparecieras, como en este sábado que, como en otros tantos me quedo sin mi playa, me levantaré de nuevo inundada de tus ausencias, como esas sobre las que un día te escribí en mi Facebook, a veces percibo tu presencia tan ausente que no me acostumbro al vacío que provocas. Esta paradoja está muy presente en el libro de la presencia y la ausencia, la voz y el silencio y además de una manera muy irónica, ¿no? Y me parece que es una de las claves ya que estamos hablando de la música, ¿no? No sé si es clave de sol, a veces es clave de sol y a veces clave de soledad, ¿no? Que tienes el amor como guía de aprendizaje, ¿no? De clarividencia, también de adelantar lo que ha de ver, ¿no? Desde el principio la poeta blanca Flores asume la plenitud del vacío que provoca, que es el término que ella elige, el sentimiento amoroso, el más universal, revolucionario, creador y destructor, como la diosa Shiva en su danza de la historia del género humano, razón por la cual ha generado algunas de las piezas pictóricas, escultóricas, literarias y musicales de las más importantes de la humanidad. Este libro se inserta ahí, en esa misma tradición del sentimiento amoroso, como método de purgación y aprendizaje. Hay varios elementos que hilvanan todo este libro, vertebrándolo alrededor de esta potencia creadora y destructora que es la pasión amorosa, el elemento cultural, incluso mitológico, con títulos como Imperión o La Venus del Corazón Roto, en el que la autora recrea su propia historia sentimental a través de la mitología tradicional, pero actualizándola y acomodándola a su propio sentido. Por supuesto, la música está muy presente desde el título y como referente contemporáneo y en la expresión de la palabra poética que es también música. No olvidemos que la poesía se creó como un elemento para ser cantada al principio. Y en este libro se manifiesta como tema del mismo burladero, salvo conducto, bálsamo o cántico de goce. A veces esta conjugación de elementos se conjugan de forma tan personal con un particular y salvador sentido del humor que es una suerte de gozosa venganza personal de su autora. En el libro también hay ajustes de cuenta. O sea, que Blanca ajusta las cuentas con el interfecto de una manera clarísima. En algún poema que creo que va a leer incluso lo entierra, pero lo entierra a la presencia. Así, por ejemplo, en el poema Cenicienta con la asunción de que en el cuento como en la realidad es la princesa la que salva al arquetípico príncipe azul. y dice así. Me apresuro a adentrarme en tu alma y en tu conciencia al amer y relamer tus intimidades, tus miedos, tus aciertos, tus errores, tus virtudes, tus defectos y tu talento. Disfruto metiendo los dedos en tus cicatrices y en tus llagas. Disfruto provocando tu placer, tu dolor y tu agonía mística frente al espejo. Al final siempre te encuentro. Ahí renaces pleno, tú mismo, desnudo, entregado, deshecho, auténticamente tú y de vez en cuando privilegio, maravilla, tortura, tormento y desvelo, afortunadamente solamente mío. Otras veces con un profundo sentimiento melancólico, una onda temperatura lírica asume una especie de asunción valga la redundancia de la identidad de una Ariadna o una Penélope abandonada en una playa que quisieran explícitamente que su amado nunca hubiera llegado a ellas como en el poema Desierto en el que dice la poeta. Y ese abrazo ausente siempre necesario nunca dado nunca recibido sigue en la carta de deseos incumplidos como esa buena noche que desaparecieron de tu manual de la cortesía. Ese diálogo que se fue esa luz apagada la comunicación rota esos sueños despedazados a la orilla de mi playa. De esta forma completamente clara en el texto por qué a mi playa aparece también este mismo tema no voy a leer este fragmento porque no sé si he utilizado alguno de los poemas que quería leer pero es muy curioso porque frente a esas mujeres de la mitología que a veces aparece de una manera muy clara en la poesía de Blanca ella no es precisamente una Penélope paciente que teje esperando que llegue Ulises no ella es una mujer que está en esa playa que a veces se regodea en la ausencia amorosa y que ajusta las cuentas desde esa playa con el objeto de la persona amada no no es la la ese arquetipo de la mujer que teje a perpetuidad esperando que la salve ella sabe muy bien cuál es su camino y asume también las luces y las sombras de la relación amorosa muchos son los elementos de disfrute de gozo de conocimiento de este libro cuajado cuajado ya es un libro de madurez pleno de matices y fulgores de la poeta Blanca Flores en el que late como no podría ser de otra forma por su cuna el sonido oceánico de Cádiz presente en su pensaje literario biográfico y mítico queda patente en el texto siempre nos quedará Cádiz que tiene una de las ilustraciones más hermosas de virtudes echarle un ojo porque me hace la pena aunque también en las citas de Quiñones de Fernando Quiñones en los rincones que aparecen entre los versos de la caleta en su temblor emocional en todas esas orillas y playas que aparecen como refugio y trasunto de la experiencia amorosa pero es hora ya de que la poeta pontiza para mí Blanca Flores tome la palabra estén muy atentos porque éste sólo es su carta de la vida